Así vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Tipos para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Así de Fácil El mejor programa de cocina de todo el sureste, de toda la República Mexicana Nos van a odiar los demás estados de la República Mexicana Pero la verdad es que aquí en Tabasco se cocina rico El sabor, el calor, el ambiente que aquí tenemos Queremos agradecer a los 17 municipios que siempre nos sintonizan Cundo Acá, Paraíso, Comalcalco, Tiapa, Cárdenas A todos ustedes un gran abrazo, besos a la distancia Y recuerden que seguimos guardando todos nuestros protocolos de higiene, de seguridad Menos que nunca tenemos que bajar la guardia Tenemos que seguir al pie del cañón Y hoy quiero agradecer a toda la gente linda A mis jefes, a todo el equipo de televisión tabasqueña Que en estos días estoy ausente por unas cuestiones Allá familiares, te mando un beso enorme a mi mamá en casita Una guerrera incansable, te amo mamá Gracias por todo lo que nos has enseñado Estuvo muy, muy delicada Y Dios hizo un milagro sobrenatural Y agradezco a toda la gente por sus mensajes Sus muestras de cariño, sus oraciones A todo el equipo de aquí de trabajo A mi compañera Susy, a mi jefe Y a todos los jefes que tengo aquí como 20 mil Gracias, gracias por estar pendiente de nosotros Por sus mensajes, vecinos, amigos Eso es lo más grande, el sabor más grande que se lleva uno es cuando tenemos verdaderos amigos Que somos una gran familia Y eso se caracteriza en los tabasqueños Los mexicanos y más aquí nosotros en el programa Así de Fácil Y hoy me acompaña una consentidísima también de ustedes Que ustedes quieren mucho Yo también la amo bastante Sobre todo por las delicias que nos preparó Hoy nos vino a presumir un delicioso pastel de piña con coco Que a ver si alcanza para José Juárez Potenciándole, tendremos que guardar No alcanza, no alcanza, ¿verdad? Anda vacasoleando, así que nos vamos a agandallar nosotros Mi querida chef Edith Mauricio Un beso, que Dios te bendiga Gracias por estar aquí con nosotros Al contrario, gracias por la invitación Y gracias a Dios que su mamá ya se encuentra mejor Estuvimos ahí frente a su mamá Y pues, qué bueno que sigamos pa'lante Así es, gracias Gracias a ti y a todos Hasta la familia de la chef Edith Todos, todos No me puedo quejar, toda la gente Gracias, gracias por ese amor Y al rato seguiremos platicando Dando gracias a ti Lo que más lindo de nosotros es ser agradecidos Eso trae la mejor recompensa Y hoy Edith, miren Estábamos platicando atrás de cámaras Hasta la inicial Que ya se empieza a sentir septiembre Ya no las estamos comiendo, pero no Lo que pasa es que ya se empieza México a brillar Por todas partes De punta a punta La República Mexicana se empieza a vestir de fiesta De color, de algarabía Porque así somos los mexicanos, ¿verdad? Así es, la gastronomía mexicana es una de las más ricas Y sobre todo que en México tenemos bastantes ingredientes Tenemos de todo Somos un país bendecido Porque tenemos de todo Una tierra muy bendecida Lo que quiera Vamos a seguirnos guardando Ahí en casita Lo que queremos es que lleguemos a este otro año más Mucha gente agradecida Cada que cumplimos un año más de vida Por estar aquí Ya conquistemos es ganancia, ¿verdad? Entonces ya dijimos Bueno, se empieza a sentir ese olor Ese sabor La gastronomía Y le vamos a empezar desde este mes Porque así somos los mexicanos Los tabasqueños Nos las vivimos Con esta fiesta en el corazón Esa alegría Y vamos a preparar unos deliciosos frijoles charros Unos frijoles charros ¿Qué más vamos a hacer? Y unos bistecas al albañil Deliciosos Entonces igual ya aquí Los ingredientes que vamos a ocupar Ya se empieza a ver el color patrio Ya empezamos a ver todos El chile, el tomate, el cebolla Que ya empieza Ya estamos en pre-septiembre Pre-fiestas patrias Y pues vámonos ya casi encarrilando Pues con una receta Una receta muy típica Que son unos frijolitos charros Para que esos no pueden faltar Ahora para las fiestas patrias Ay sí Y como dice la gente Se va a hacer la carnita asada O no se va a hacer No puede faltar los frijoles charros Porque esa es la maña Lo que no saben allá en casita Que ese es el truquito Para que así llenemos a la gente Porque si no se acaba la vaca completa Vámonos a ver la receta ¿Qué les parece? Vámonos a ver la receta Los ingredientes que vamos a necesitar Para este delicioso frijoles charros A lo mejor usted tiene otra receta Le añade algo más Pero vamos a ver Cómo son los de la chef Para los deliciosos frijoles charros ¿Qué tenemos ahí? Frijitas al bañil Vamos a dar la receta ¿Con cuál vamos a necesitar? ¿Con las fajitas o con...? Con las fajitas Bueno, con las fajitas Vamos a necesitar Bisteces de res 250 gramos Ahí estábamos Bien, no me la quité Frijoles de... Fajitas al bañil Bisteces de res 250 gramos Champiñones 8 piezas Cebolla mediana Cebolla una media pieza Chile jalapeño 2 piezas Chile poblano 2 piezas también Cebolla cambray 2 masitos Esto va a estar buenísimo Tomate verde 6 piezas Cilantro Un masito de cilantro Sal Y pimienta Al gusto Y ya usted le pone Tómele ahí su captura De pantalla Póngase a escribir Si no ponga ahí Como decimos Viejo Anótale Anótale Dígale al viejo Que le anote O el señor Le está diciendo Vieja Anótale ahí Todo lo que Lo que Lo que lleva Los bisteces Saladañil Las fajitas albañil Yo decía Que los bisteces Albañil Eran los entomatados Perdí mortal Que me paso ahora Verdad Anda norteada chef Anda norteada Pero bueno Aquí nosotros Las preparamos En una salsita verde Pueden ser Unas puntas de res O nosotros Ponemos en este caso Unos bistecitos Que es más Un poquito Un costo más económico Y pues es más fácil De conseguirlo Y aparte suavecito Lleva cebollitas cambray Champiñones Este poblano Iba en una salsita verde La verdad que Hasta esa agua Se me hizo la boca Ay que cosa Y con estos días Que me le he pasado Comiendo monte Ahora si he cocinado Ahorita vamos a repuntar Vamos a empezar Por aquí Este con nuestra A cocinar El El tomate Para la salsita verde Para que mientras Nosotros hacemos Nuestro Nuestras fajitas Vamos a empezar Aquí a cocinar El tomatito Ya está calentando Oye ya voy a meter Los dedos Allá luego ando Quemándome Por todas partes Que bárbaro Conmigo Y por acá Ya tenemos Una cacerolita Ya con agua Ya calientita Para irnos Adelantando Si Todo fiamente Calculado Vamos a agregar Acá Acá tenemos El agüito Dos dientes De ajo Nuestros Tomatillos Verdes El tomate La salsa La podemos hacer Cocida O asada En este caso A mi me gusta Que tenga un color Más verde Más pronunciado Asada pues queda Ya así como que Negrito Por decirlo así Por el tostadito Del tomate A mi me gusta Hacerla así Este Que quede Verdecita Un color bonito Perfecto Ya es de gusto Si a usted le gusta Hacer la asada Adelante Vamos a ponerle dos Chiles cuaresmeños O jalapeños Ajá Exacto Chiles cuaresmeños Le dice mucho En el DF Así es Famoso chile cuaresmeño Pero aquí La mayoría Lo conocemos Como chiles jalapeños Que son los más grandes Y se hacen rellenos De todo ¿Verdad? Capiados Deliciosos Capiados No capiados Los hacen Ahora que viene La nogada también Los chilitos Rellenitos Así en nogada En fin Inferno De creatividad ¿Verdad? Ya aquí Puro festejo Igual Digo Nuestra gastronomía Es muy extensa Y muy rica Y en cada mes Festejamos algo Y tenemos Ingredientes Que podemos ir preparando Relletas especiales Bueno ya por acá Pusimos a cocer Nuestros tomates Y voy a empezar Con los vistecitos Por acá tengo Unas cebollitas cambray Si no tienes cebollita cambray Y quieres cebolla normal Es válido A mí me gusta utilizar La cambray Porque igual le da Otro saborcito Este Y queda Igual otra presentación Y pues queda sabrosita Perfecto Por aquí nada más Le vamos a quitar El El pellejito Lo feíto Pellejito Que cosa Todos los fincanos Somos así Plátano verde Allá Mi jefa También le fascina Así que le avienta Sus platanitos verdes Y es una delicia Yari ya te aparecen También todos nuestros tips Ya 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 Vamos a poner Aceite En nuestro En nuestro sartén Vamos a agregar Las cebollitas Champiñones Aquí ya los champiñones Igual ya vienen limpios Ya los pasé por agua Con harina Ajá Para quitarle Este La tierrita El exceso de De suciedad Por llamarle así Ajá Vamos a cortar Nuestros champiñones Pueden ser Si gusta de lata En caso de que no encuentre Frescos Y vamos a hacerle Un corte Un poco grande No tan chiquito Porque obviamente Cuando se cose El champiñón Reduce Merma Merma Exactamente Entonces que sea un corte Un poquito tosco Para cuando ya estemos Preparándonos Ya no quede tan chiquito No se reduzca Y ya cuando usted lo coma Se vea que está comiendo Ahí el champiñoncito Así es Miren Y esa receta igual Si usted dice Es que yo no puedo comer Mucha res No puedo O le gusta más el cerdo O le gusta más el pollo La proteína puede cambiar No importa Simplemente son bases Antes que te interrumpa Nos vamos a una pausa Claro que sí Vamos a una pausa Y no se despegue Porque estamos en así de fácil En México La vacuna contra la COVID-19 Es universal Gratuita y voluntaria Nadie puede venderla Ni pedirte dinero Para algún trámite Si necesitas denunciar A una persona servidora pública Hazlo en Cidec.funcionpublica.gov.mx Si crees que es un fraude Llama al 911 Recuerda Todas las vacunas Que se aplican Son seguras Y eficaces Cuidémonos entre todos Vacúnate Y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México Empresas como esta Son pieza clave Para generar empleo Estar trabajando aquí Me ha ayudado A desarrollar Otras habilidades Hemos mejorado Nuestra calidad de vida Y le he podido dar A mi familia La seguridad Y tranquilidad Que ellos necesitan Por eso yo digo Que el bienestar De todos Es nuestra empresa Voz de las empresas Consejo de la comunicación Sigue de cerca Al equipo Olmecas de Tabasco Y no pierdas Ningún detalle De la temporada 2021 De la Liga Mexicana Toda la información La encontrarás En un solo lugar Extrae Pasión por el béisbol Todos los martes A las 3.30 De la tarde Por Televisión Tabasqueña Donde lo bueno Pasa Mantente informado Y al día De lo que acontece En Tabasco México Y el mundo A través de la cobertura De nuestros espacios informativos En vivo Marisol Mateos Y César Baeza Los esperan Con lo más relevante Del día En la segunda edición Noticias TVT Lunes a viernes De 14 a 15.30 Por Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Chúma la canterra Ayúdenme a venir Qué bárbaro Qué bárbaro Yo les hacía cuenta Esa alegría Quieren que mueva Hombros Cintura Cadera Miren ahorita Más adolorido Está de estos días Que nunca Pero bueno Un adolorido Contento Porque pues lo disfruta Habrá que tener Tener a nuestros seres queridos Aún con vida Es el regalo más grande Que Dios nos puede dar Queremos que Nuestros padres Madres Amigos Hermanos Todos Seamos eternos Pero Dios Solo en su infinita misericordia Le da gracias Ahorita voy a empezar A leer los mensajes Aguantenos Porque si no Luego la gente No queremos perdernos Las recetas Gracias por sus mensajes Gracias Ahorita les voy a dar salida A todos los que podamos Y estamos aquí Con la chefe Dice que miren Ya le hicimos bailar Señora Si la están viendo Allá en México En Tampico Reynosa Ya dice baila Nunca la había visto bailar Dice la chonco Báile Y qué cosa Dice ya Está contagia Está contagiando Esa es la ventaja Eso que debemos hacer Que con nuestra sonrisa Ustedes allá también Puedan sonreír Y ver un día Nuevo Feliz Con un nuevo amanecer Y ver las cosas De una forma positiva Que veamos el día Más negro Vamos a meternos A la cocina Vamos a empezar A cocinar Y va a ver Como la pena Con pan son buenos Algo así Diría el dicho Exactamente Y estamos aquí Ya preparándose Esas deliciosas Faquitas al albañil Una bulla Dice la música Una bulla Bueno ya por acá Agregamos nuestros champiñones Nuestras cebollitas cambray Se están así tronando Le voy a agregar aquí Un pimiento morrón Si usted quiere agregarle Para que esté más picocito Un chile habanero Un chile serrano O algo Se puede En esto vamos a ponerle Un sabor neutral Porque ya la salsa verde Ya le pusimos picante Entonces ya Ya va a ser mucho picante Igual si usted quiere Echarle unos nopalitos Le puede echar unos nopalitos Exactamente Igual se lleva muy bien Con el Con la receta Que estamos preparando El día de hoy Sí súper bien Y algo que tiene mucho La verdad Miren Nosotros los tabasqueños Debemos adoptar Todas estas Este Costumbres de otros De otras partes De la república Aquí en En el centro El DF Guadalajara Monterrey Todas esas partes Miren Va uno a los mercados Sí Y este Y ahí están los vasos De granada De jícama De papaya De sandía De melón Todas las frutas Y verduras Ya está chiflando Esa cosa Diría Chiflando Y aplaudiendo Y este Y comen mucho Los nopalitos Las cebollitas Y esto es pura fibra Pura vida El verde De verdad Ahora créanme Lo apliqué Muy bien A todas las Secretaría de Salud Todas las recetas Que aquí nos dan Este Todas las enseñanzas De cómo combinar Los platillos Cómo hacerlos Porciones De verdad Que ha sido Hacer una sopa De Ya vamos a traer Para la próxima Primero adiós Y nos llegas a invitar Una sopa De flor de calabaza Este Con su O con unas setas De todos esos ingredientes Al menos allá En la Ciudad de México Se acostumbra mucho En los mercados Que haya así ya Bolsitas de verduras Con flor de calabaza Setas Ya listo Nada más para echarlo Para prepararlos Entonces este Hay que acostumbrar Un poquito Igual a consumir Este Más vegetales No tanta proteína Igual porque a lo largo Nos hace daño De vez en cuando Igual Si consentirnos Pero irlo y metiendo Igual para ir levantando Las defensas Ahorita por toda la situación Que estamos pasando Exactamente Consumir más vegetales Más Más este Más este Cosas naturales Cosas naturales Frutas, verduras Ahorita estar tomando Juguitos de naranja Claro Con cantidades medidas Este No abusar Obviamente El jugo Y todo lo demás Pero si este Meterle vitamina C Los arándanos Granada Todo lo demás De verdad Porque hay que reforzar Nos separamos Porque digo Digo Este Pues no No las acostumbramos Aunque tengamos el producto Pues no decimos Pues no 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 se nos ocurre Pero pues compartir Una receta Así casera Y con más vegetales Para que puedan prepararlo En casa Claro Exactamente Y que también Hay muchas personas Que son de fuera Que aquí están Que son del DF O de otras partes De la república Y luego este Extrañan la comida De allá Pues Pero como no sabían Cuando aparecian caso A mamá ya No se aprendieron La receta Así que aquí La chef de Dino Va a traer receta También De allá De otras partes Así es Bueno Y aquí tenemos Nuestras cebollitas Cambray Ya tenemos Nuestros champiñones Ya le echamos Nuestro pimiento morrón Y por aquí Ya traje ya Unos chiles Este Poblanos Ya escalfados Ya limpios Ya desvenados Y igual Se los vamos a agregar Perfecto Si se dan cuenta Aquí vamos a engañar Al estómago Le estamos metiendo Este Verduritas Verduritas Un montón De guarniciones Vamos a comer bien Pero igual Aquí engañando El estómago Para que Para que comamos Sabroso el día de hoy Exactamente Sí Hay que engañarlo Vetele Todo lo que quieran Desde aquí Aquí igual Hasta aquí Me hubiera traído Unos nopalitos Fíjate No se me ocurrió Traerlos Ya tenía yo en la casa Hubiese traído Los nopalitos Los nopalitos Para que se viera Más vistoso Igual cuando usted Bueno ya que terminamos De preparar Si lo acompaña Con un cachito De queso panela O agregarle queso panela Aquí asado Híjoles Se me vino a ocurrir Esa idea Ya que estamos aquí ¿Verdad? Bueno No eso es bueno Para que la gente vea Y que no somos cuadrados En las recetas Y que los ciegos De todo Ustedes los que cocinan Siempre somos así En casita Ahora me ha tocado Estos días Que no creen que no Si he cocinado Este Y hago inventos Todos estamos en el régimen Alimenticio ahorita Aplicándonos Este Y la verdad Pues de todo Quedó esto Quedó el otro Y hacemos una parrillada De verduras De frutas Y todo lo demás Este Que le metemos Al Hasta jícama Le echaba A los platillos Y todo Si si Hay una Hay una Mi mamá me preparaba Una tinga de zanahoria Riquísima y buenísima Igual les podía compartir Ahí una receta Igual que Si no alcanza Para el pollito No alcanza Vamos por el lado amable No nos alcanza Pues por lo menos Meterle un poco de vegetales Claro Para ahí Este No dejar de comer rico Si Y tantas propiedades Tantas cosas Que serán De verdad Si Por aquí ya están Nuestros tomatitos Ya cocidos Si se dan cuenta No lo dejé cocer mucho Si no todavía está Medio verdecito Para que Para que ahorita Que nosotros licuemos Nuestra Este Nuestra salsita No quede un verde vivo Aunque le vamos a poner Cilantro Para que tenga ese Ese toque verdecito Igual Pero igual No dejo cocer mucho Los tomates Para que no quede tan Tan oscura Nuestra salsa Me gusta que quede Un verde bonito Aunque digo Como le vamos a agregar Con esta A nuestro sartén Con los ingredientes Que tengo por acá Este Ya están oscuros Entonces Para que quede un verde bonito Y sea Va a decir que de la vista Nace el amor Ah exactamente Esto es lo principal De la vista Nace el amor Nada más que voy a dejarlo Enfriar aquí tantito Porque si no A la hora de De licuar De licuarlo Vamos a hacer aquí Una explosión Ay que cosa Y ya me ha pasado Que el ojo está caliente Y porque no lo hace rápido El vapor suelta Entonces nos quemamos Exacto Entonces le damos Su tiempecito Vamos a darle Su tiempecito ahí Si Y mientras vamos a Ir preparándolo De nuestros Este Frijolitos charros Vamos a dar la receta ¿Te parece bien? Ok Está por ahí Para que usted vaya notando Allí en casita En un ratito más Aparece la receta Pero vamos a dar Los ingredientes Para hacer estos Deliciosos Frijolitos charros A lo mejor usted Le hace diferente Como yo les decía Hace rato Pero pues estamos Aprendiendo otro Y como dice una tía A veces decimos Es que no tengo esto No tengo el otro Pero vamos a ver Que van a llevar Estos deliciosos Frijolitos Cuatro piezas De jitomate Media pieza De cebolla Cilantro Chile jalapeño Dos piezas Sal al gusto Tres dientes de ajo Y de carnes frías O embutidos Salchicha Jamón Tocino Longaniza Chuleta picada Tres piezas Chicharrón Azú Que cosa Una bomba Que cosa Es que esa es la secreto Porque cuando hacemos La carnita asada Con ese tapisonamos Dirían para tapisonar ¿Verdad? Como decimos Para rellenar A ver el apetito Y mira Ya le engañas Ya nos engañan Las tripas Ahí ya Ya nos vayan engañando El cebolla Que decimos No pues ya Ya me siento llena Entonces rinde Un poquito más la carne Que hay que ser estratégicos Si claro Pues ya sabe usted Igual hay gente Que aquí le echa A veces la costillita La costillita Ya es opción Si ya tiene un poco más De presupuesto Agregarle un poquito De costillita La corbatita No hombre De todo Pero bueno Con esos chamacos En este poro Si hay para Si hay verdad Si hay Para hacer uno bueno Pero le echarla Listo Bueno entonces por acá Este ya está caliente Ya está listo Voy a agregarle Un poquito de aceite Yo dije Yeddy también trae El aceite Como atomizado Ah si igual ya Pero aquí para rápido Mejor le abro Si ya lo sé Oye está súper bien Porque cuando usamos El aceite Para los teflones Que en vez de usar De spray Utilizamos el Así Ah si sale Órale Perfecto Ya ven Y así no consumimos Tanto aceite Y igual Por ahí también Ir cuidando un poquito Las arterias Muy bien Y cada vez nos sorprende más Bueno ya por acá Tenemos nuestro aceitito Mientras está calentando Vamos a picar Un poquito de cebolla Para nuestros frijolitos charros Aquí hay dos opciones O usted lo licúa O lo pica A mi me gusta Que vayan En este caso La cebollita picada Porque cuando usted Ya come sus frijolitos No se ve así Simple No se ve ahí Este Se ven volando Ahí los trocitos de cebolla Los de cilantro Y todo eso Ándale Pero ya es de gusto Hay gente que dice Ay a mi no me gusta Andar picando Pero quiero que me queden Unos buenos frijolitos charros Ya usted Ya le agrega Licuadito Para mi me gusta Complicarme la vida Y me gusta En este caso Picar la cebollita Exacto Muy bien Subele echando ahí Ya estamos viendo Vayan Síganos en nuestras redes sociales Porque estamos muy activos Nuestros chicos De las redes sociales Estamos viendo Nuestras historias Todos los que son De noticias Los de así de fácil Los de este día Todo el equipo De Televisión Tabasqueña Está bien movido Y los chicos De las redes Están como nunca Con las pilas Bien puestas Hay ambiente En nuestra página Hay movimiento Así que síguenos Porque nos decían No comparten No ¿Cómo de que no? Estamos más vivos Que nunca Aquí en Televisión Tabasqueña Y llevándole sobre todo Ustedes un poco de alegría ¿No? En distracción A toda la gente Compartiendo de lo que se vive aquí Exacto Compartiendo de lo que se vive aquí Toda la gente Toda la gente que nos sigue En los municipios O a través de las páginas En las redes sociales En México En Canadá España Francia Muchísima gente Que nos sigue De verdad Si somos internacionales No crean que no Si nos conocen Exacto Si nos conocen No crean que no Diría Y aquí seguimos Con la chef Bueno aquí le vamos a agregar Nuestras carnes frías Yo ya traigo picadita Aquí este La chuletita ¿Sí? No hombre Hasta chica Nos va a quedar la olla La verdad Que ahorita va a haber Para todos Aquí en el foro Para todos Para todos Te hajeron El plástico Digamos Te hajeron El plástico Te hajeron Te hajeron El plástico Diría Que te ayude Gracias Esto es todo ¿Cómo vamos? El que no trajo Para llevar el itacate Se perdió Se lo perdió Así decimos Yo no aprendí El itacate Aquí también decimos El tabasco El itacate ¿Verdad? Te vas a llevar Aquí que cosas ¿Qué no llevamos? Ahí le estamos echando Lo que quiere Agregarle de carnes frías Yo le eché Traía picadita Yo salchicha Tocino Jamón Este Aquí le estoy echando Este Longaniza Si quiere echarle Esa salchicha Para asar Igual Le puede agregar Costillita Entre más tenga Su frijolito charro Más sabroso va a quedar Ay Qué cosa Qué delicia Qué delicia Es una delicia Y una mal Miren estos colores Sabores Por eso les digo Ya se siente El ambiente Ya a partir de esta fecha Ya empezamos Vámonos A una pausa Te parece muy bien Vamos Vámonos bailando A una pausa Y regresamos rapidito Así de fácil Mantente informado Y al día de lo que acontece En Tabasco México y el mundo A través de la cobertura De nuestros espacios Informativos En vivo Marisol Mateos César Baeza Los esperan Con lo más relevante Del día En la segunda edición Noticias TVT Lunes a viernes De 14 a 15 a 30 horas Por Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa La Cámara de Diputados Y el Centro de Estudios De las Finanzas Públicas Te invitan a participar En la decimocuarta edición Del Premio Nacional De las Finanzas Públicas Donde se reconocen Las investigaciones Más relevantes En materia de Finanzas Públicas Y economía En México Consulta las bases En CEFP Punto Gov Punto MX Tienes hasta el 16 de agosto Para enviar tu trabajo Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad De Género Chicos y chicas Soy su amigo El Chef Mau Romo Y los invito Este sábado 12 del día Por Televisión Tabasqueña Canal 46.1 Y en las redes sociales De Televisión Tabasqueña A ver su programa Que va a comer Y usted que va a comer Yo le voy a decir Con el Chef Mau Romo Que va a comer por TVT Con el Chef Mau Romo Que va a comer Con el Chef Mau Romo Que va a comer por TVT Cuidado con los golpes de calor Una persona con insolación de leve a moderada Puede elevar súbitamente su temperatura corporal Provocándole una sed intensa Sudoración Taquicardia Dolor de cabeza Agitación Sobrolencia Pérdida de la conciencia Calambres musculares Y dolor abdominal Si tú o alguien cercano Estás sintiendo estos síntomas Retíralo e inmediatamente del sol Ventila su cuerpo con la menor ropa posible E hidrátalo con agua natural templada La insolación grave Puede dañar tus riñones Corazón y cerebro Acude a tu centro de salud Más cercano para una valoración Si no quieres ser noqueado Por un golpe de calor Usa ropa ligera de colores claros Sombreros de Alange Sombrilla Y protector solar Bebe dos o tres litros de agua al día Que son en promedio Ocho vasos de agua Este verano Juntos nos cuidamos La nueva normalidad Se trata de cuidar nuestra salud Y la de los demás Por eso Yo soy solidario Lavo mis manos con frecuencia Usando agua y jabón Para inactivar al coronavirus Es momento de ganar esta batalla Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Así de fácil vas a cocinar Los mejores platillos Podrás que no te falta que Oye mejor Y como dice la canción ¡Hagay una bulla! ¡Woo! ¡Ay qué lindo! De verdad sí nos quedó en cien Están contentos de ver ahí Este público Este grupo de aquí De verdad que ellos Ya me hacían falta ver La hambre que tienen Dicen que es porque tienen hambre Que dirán ahí en casita igual Queremos agradecer Y a la gente Me está mandando mensajes Que por qué no les hago caso Que por qué no los estoy leyendo Mire tenemos en las redes En el Facebook un montón Ivón Montes José Pérez Este José Luis Pérez María Luisa Saldaña No hombre María Luisa Saldaña Malicia Limón O Malicia Limón Ya no sé Discúlpeme si digo mal Don Mauricio Espor Karen Lilian Mauricio Toda la familia Mauricio Este me hace muy raro Como que hay un complot Dirían Este de ahí tenemos A doña Paty Que mañana va a estar cumpliendo años Mañana es cumpliendo de mi mamá La mamá De la chef Por eso Doña Paty Nos vamos a comer Este pastel En honor a usted Lo vamos a partir aquí Y a toda la gente bella Ivón Montes Gracias por su cariño Hasta tepetitanos Tepetitecos Allá chiquihuite Chiquihuite A la pastelería León Así es A Jesús Que ya otra vez estuvo Licho José Luis Pérez Estuvo por acá con nosotros Mira esta delicia Es de piña con coco Piña con coco A ratito lo voy a partir Para que le echen ojo Y vean como está Y decir Pote no Que no lo partan Se la vamos a aplicar Todo Reynosa Ve Así de fácil Gracias Un beso María Luisa Saldaña En los besos tronados Besos tronados Y en Facebook En Whatsapp Tengo también Muchísima gente Gracias Gracias Yo igual les extrañé a todos Berito buenos días Ya se te extrañaba Que linda y radiante Te ves Muchas gracias Por ese mensaje Don Roberto Naranjo Sabías Sabrás donde puedo conseguir Unos tamalitos Claro que si al rato Le pasamos recetas Ya quieren tamalitas Verdad Que cosa Deliciosos Buen día Como sigue tu mamá Gracias Gracias De verdad que Toda mi familia De televisión tabasqueña Y toda la gente De las redes sociales Ha estado al pendiente De una servidora Y de mi mamá Gracias Ahorita voy a seguir Leyendo los demás Que tenemos Y vamos a avanzar Con la receta Y ahorita Terminamos de echar Lengua y chisme Diría Así es Muy bien ¿Cómo vamos mi querida? Mira ya por aquí Ya empecé a agregar Los bistecitos Ya de hecho el olor Aquí ya se empieza A sentir acá sabroso Ya los voy a empezar Aquí a mezclar Ya les eché aquí Salecita ¿Por qué no freí Primero el bistec Y después agregué todo? Porque si yo empiezo A freír primero Mi bistec Obviamente se empieza A deshidratar Entonces ya empieza A resecarse Aunque se va a hidratar Cuando yo agregue Todos los vegetales Pero para mi es mejor Agregar primero Todos los vegetales Que se sufrían Y después agregar Nuestros bistecitos Y el mismo juguito Se va concentrando aquí Aquí mismo Y su bistec Pues le va a quedar Este Como jugosito No le va a quedar reseco A que aventara primero El bistec Exacto Ya por acá Este Los tomatitos Ya los dejé enfriar Y los vamos a licuar Ya agregué aquí Lo que tenemos En la cacerola Y voy a ponerle igual Un poco de cilantro De cilantro Vámonos Le pusimos Ese licuado Tiene tomate verde Cebollita Dientes de ajos Chile jalapeño O cuaresmeño Como usted lo conozca El cilantro Que ahí le acaba de añadir Mi querida Edith Y este Y pues tienen Todos los ingredientes Para esta deliciosa salsa Ya casi va a quedar Listísima Esta comida Que rico Se ve Y huele Delicioso Igual por ejemplo Mi salsa No la dejé licuar Aquí si me regalan Una tomita Ajá Le la toma Una tomita Este Queda un verde bonito No está tan licuado Licuado Sino está así Sabroso Ajá Que quede Como troceadito Troceadito Ándele Entonces Vamos a empatarme Los chocos a veces ¿No? Porque ellos pues Están martajaditos Martajaditos Este ahí Que se vean Los trocitos ¿Verdad? Así es Que tenga chichito Vamos a agregarle aquí Nuestra salsita verde Ay Lili Este sofrito de acá Huele delicioso También Todo Todo huele riquísimo Ay Que buena recibida Me dieron Ya me hacía falta Me hacía falta Y aquí nada más Vamos a dejar que hierva Y esto va a hervir Va a hervir rápido Y se va a cocinar rápido Porque nuestro tomate Ya está cocido Exactamente Y vamos a dejar que Con sí solo Empiece a dar su hervor Para poderlo sazonar Yo le puedo echar ahorita El sazonador Para mí me gusta Ya que esté hirviendo Agregar el sazonador Porque conforme va hirviendo Se va reduciendo el líquido Y se va concentrando más la sal Exacto Entonces mejor Ya que esté hirviendo Le agrego nuestra sal Para que sea lo justo No le echemos de más Excelente Bueno ahí ya tenemos frito Todo eso Ok Voy a agregarle unos este Y tomatitos Exacto Aquí como ven ustedes Ahí en casa Obviamente ya los frijoles Aquí los traemos Previamente cocidos Sí, sí, sí Perdón no les dije Este ya aquí Lo más importante Los frijoles obviamente Pues ya los traigo cocidos Son frijoles este Frijoles bayos Aquí ya los traigo ya cocidos Igual por el tiempo Porque pues sí Lleva su tiempo Este Claro, exactamente Tiempo Si, cocción Se llevan los frijoles Como dos horas más o menos Sí En una olla Rapidísima Sí O en el fogón Rapidito igual También podemos hacerlo Que se limpian Y se dejan remojando De un día para otro Y ya este Obviamente se le cambia esa agua ¿Verdad? Se le cambia esa agua Igual Lo importante de dejarlo remojando Es para que igual No se nos hagan tantos gases a nosotros Ah, perfecto Entonces este Digo, el frijol por ende Pues da gases Pero al dejarlo remojando Vamos a poder eliminar un poco Esas Esa Esa reacción Esa reacción Se lo puede licuar A mí Ajá Puede ser que vaya licuado Licuadito Oh, sofrito Yo me acuerdo Que cuando yo estaba chiquita Lo que más me Uy Luego, luego La agresión Ya van a ver Ya van a ver Se vean chaditos Qué llevaditos Groseritos No vuelvo a decir nada Ya me voy a quedar caído Ya lo ven querido público Por eso no venía Este Cuando está uno Cuando ustedes han de ver Estados chiquitos Este Mi abuelita En los Los sofritos Cuando empezaban a sofrir Los recaudos Ahí es donde Lo máximo Yo veía la olla de frijol hirviendo Y empezaban a citronar A sofreír La cebolla El ajo El chile dulce O pimiento El que fuera Cuando cae el sartén Ay yo decía Yo peleaba Porque me dejaran hacer eso Y ya cuando me dieron permiso Ya no lo quería hacer Ya no quería yo Y ahora Qué cosa me fascina Diría Cómo vamos Ajá Y aquí te ayudo Es que Ya se pone checha De repente Diría Bueno y hoy vamos a agregarle igual Un poquito de chile picadito Para que pique Para que le dé sabor Eso le va a dar sabor Exacto Algo que es tradicional En los frijoles Echarle La salsa Y meterle Y hay gente que por ejemplo Así Ya que está servido Le echan una cucharada De salsa verde La salsa verde Ay riquísimo O la salsa Del pico de gallo También se le pone Y le vamos a agregar Aquí nuestros frijolitos Ya cociditos Así de fácil Así de fácil Muy bien Entonces ya saben Si no queremos provocar Tantos gases En nuestro estómago Hay que ponerlos A remojar A remojar Entonces Ay perfecto Van a decir todo el mundo Pues con un mes De anticipación No si Esa es la mayoría Verdad Tenemos problemas Con eso Y tan ricos Y deliciosos Que son los frijoles Las vitaminas Las propiedades Todo lo que afortan Buenísimo En hierro El frijol negro Para la gente Que padece de anemia Buenísimo Buenísimo Y ahí está En lo que me queda Chef le va ahí Moviendo Y vamos dando saludos Porque el tiempo Se nos va a acabar Si me permite Repito Mañana Digo Cumpleaños de mi mamá Que mañana 11 de agosto Es cumpleaños de mi mamá Que Dios me la bendiga La quiero mucho Y el 25 de agosto Es de mi suegra Allá en Reynosa Igual le mando muchos saludos Y que Dios me la bendiga Ay Y por eso dice Ve a cielo Porque quiere a la suegra Diría Ah claro Así es verdad Y le vamos a mandar frijoles Hoy vamos a celebrar La fiesta de doña Patti Y de la sagra de la chef Y de todos los de aquí Del canal ¿Verdad? Así es Buen día Berito Muchas felicidades Para la mamá de la chef Que Dios la bendiga Y que la siga cuidando Gracias Y ya Edelia Reyes Muchas gracias Tiene más Roberto Naranjo El doctor Marcos Chico Este Nuestro querido Jefe José Juárez Potenciano Saludos a todos Que dice que ya quiere volver Una y ya Diría Nuestra querida Doctora Fabi Luna Buenos días Berito Bendiciones a tu mami Feliz día A todos los que hacen posible Este hermoso programa Saludos a su mamá Mari Mi hermana Gigi Y su sobrino Un beso Para toda la familia Doctora Fabi Que nos están sintonizando Ahorita Que nos Bien Gracias Que tengan un buen día Doña Yuli También hermosa Nos mandó mensaje La señora Citlali Hola Berito Buenos días Berito Gallegos Que gusto de volver a verte Ya se te extrañaba Muchas gracias Yo igual A todos A todo el equipo A toda la gente Que hace posible La verdad que Es lindo Venir aquí A muy aparte del trabajo Este Es un gusto El amor y el cariño Que tenemos Pero vámonos a una pausa Tan rápido Tan rápido El tiempo Vámonos a una pausa Regresamos Porque ya viene Lo más bueno La batalla de la postemporada Continúa en el estadio Hermano Cerdán Olmecas de Tabasco Contra Pericos de Puebla No te pierdas los encuentros En la búsqueda Por alcanzar las series semifinales Martes, miércoles y jueves A partir de las 7 de la noche Por la imagen deportiva De Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Ingenio Conocimiento Entretenimiento Genios TV La primera revista juvenil Disfruta de datos curiosos Oriéntate en qué estudiar Y conoce los rincones de México Descubre la recomendación literaria Y cinematográfica El corto Y los espectáculos Aprende en ciencia en casa Experimente en el laboratorio estudiantil Conoce a jóvenes talentos Y mucho más Lunes, miércoles y viernes Totalmente en vivo A las 4 de la tarde Genios TV Por Televisión Tabasqueña Hace un año y medio 4,299 personas de Tabasco Estaban en casa Con su familia y amigos Hoy descansan en el panteón El COVID-19 les arrebató la vida Y viene por más Puede ser tú Algún familiar O algún amigo tuyo Lo vas a permitir Es tiempo de actuar Con responsabilidad Y conciencia Frenar al COVID Depende de ti Ya me puse la segunda vacuna Yo también Y pensar que llevamos más de un año sin vernos Dicen que el amor no espera Pero en esta cuarentena Miles de historias tuvieron que hacerlo Y hoy se escriben con más fuerza Consejo de la comunicación Voz de las empresas Infórmate y conoce más sobre las mejores prácticas a favor de tu salud En NCC Salud El noticiero científico y cultural iberoamericano que presenta para ti Todos los avances en ciencias médicas y tecnologías de la salud Estas son las nuevas medidas y restricciones publicadas en el periódico oficial del gobierno de Tabasco Para detener la dispersión del virus de SARS-CoV-2 Ante el aumento constante de casos positivos activos Hospitalizados y de funciones Tabasco permanecerá en semáforo epidemiológico color naranja Queda restringida la movilidad No se deambulará en las vías públicas a partir de las 23 horas y hasta las 5 horas del día siguiente Todos los salones de fiesta cerrarán de manera temporal para evitar concurrencia en eventos masivos Centros comerciales Permanecerán abiertos con aforo al 50% hasta las 20 horas y sábado a las 17 horas Los domingos solo podrán abrir los comercios esenciales y cerrarán a las 21 horas con el aforo máximo del 70% Restaurantes operarán a las 22 horas con 10 comensales por mesa y al 50% de su capacidad Hoteles y moteles operarán al 70% de su capacidad En los partidos de béisbol únicamente se permitirá el aforo del 20% con medidas sanitarias Iglesias, gimnasios, canchas y albercas tendrán un aforo del 50% siempre que no rebasen de 100 personas dentro Cuidarnos es tarea de todos Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar Vámonos con este sabor está buenísimo Tenía antojo Ya mi hijo no va a salir con cara de pastel de piña con coco diría Riquísimo, riquísimo Y a toda la gente, bella que nos ha visto el día de hoy Miren, si no me da tiempo de pasar, de leer todos los mensajes De verdad el tiempo se nos agota Pero los voy a leer con calma Yo les voy respondiendo personalmente Gracias por sus muestras de amor, de cariño Saben que son correos Aquí viven y no pagan renta ¿Verdad amiga? Así es, claro Aquí viven en ese corazón Saludos al programa así de fácil Qué gusto verte en eso de tus vacaciones Muy rico Unos platillos del día Saludos desde el corazón de Texas Gracias doctor Marcos Chico Edelia Reyes ¿Quién es más por acá? Estoy tratando de sacar Igual hay una persona que me manda mensaje de texto Que le gustó mucho el programa Y que quiere aprender a guisar para su esposo Te felicitamos Aquí vas a aprender No te pierdas nuestro programa De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Aquí en el canal 46 Ya saben Hola, buen día Ya en frente de la televisión Mi mamá y yo Elvirita Morales Cuídate mucho Y que se recomienda tu mami Gracias Elvirita Yo igual te quiero mucho Liche de Tepetitán Ya estoy con ansias Viéndoles aquí Ivoncita Ivon Montes Hola Verito Aquí estamos viendo el programa Todos Gracias Quiero mandar de verdad Saludos a mi mamá Un beso a toda la familia A toda la familia de la chef Pedir a todos los cientos de amigos Que aquí he hecho En así de fácil En esta casa Todos los chefs Este cocina Gente que me mandó mensajitos Por sus oraciones Gracias Pasamos unos días muy difíciles Pero pues gracias a Dios Ya estamos mejor Dios es el que dispone En nuestras vidas Y si Mi mamita Estuvo delicada Va muy bien De verdad Es un milagro asombroso Yo ni me asomaba En las redes Ni nada Pero aquí la estaba En mi corazón Ella que creen que hizo El siguiente día Que estaba La acababa yo De resucitarla Este A que hora te vas a programar No mami Hoy no voy a poder ir al programa Ella preocupada Porque viniera Y a ella le encanta A los papás Yo creo que es un logro Cuando vengan sus hijos aquí ¿A poco no tu mamá se emociona? Va a salir mi hija en la tele Así está la mamá De ustedes allá Les platico Mi mamá Ella emocionada Y toda la gente Que nos está escribiendo A través de Facebook Agradezco a todo El equipo de aquí Que me apoyaron Este grandemente En darme en esos días De verdad Yo igual les extrañaba Y les quiero muchísimo A todos Y es un placer Un honor para mí El poderles servir A través de este medio Tan importante El amor El respeto Cariño que tengo Para todo el público Es recíproco Es recíproco Y aquí viven Y no pagan renta Eso sí se los digo Pero vamos a ver Cómo está este asunto Diría Se te quiere ver Y la gente te corresponde De esa manera Gracias Gracias Yo lo sé Bueno Ya por acá Prácticamente Estamos en la final De nuestras puntas O nuestros vistecitos Al albañil Por ahí sí me regalan Una tomita Para que vean Qué rico se ve Y si estuvieran De este lado Poderían Que huele riquísimo Sí Vamos a colocarlo Por acá Vamos a ponerlo En este platito Perfecto Mira ya Nos los puso Re bonitos Para que se vea Aquí todo Qué cosa Mi jefe Ha de estar allá Qué cosa Diría ¿Por qué no regresar De vacaciones? De lo que se perdió José Juárez Potenciano Diría Sí José Juárez Un y ya Un y ya Ahora sí que así Así de fácil Con estilacho Cilantrito Ya por aquí Lo sazone Con nuestra salecitra Este O lo con lo que quiera Sazonarlo Ya por aquí está Y mire nada más Yo nada más Estoy fascinada Aquí viendo La pantalla ¿Cómo se ve esto? Así de fácil Así de rico Así de fácil Así de rico Gracias No se meten Tantos problemas Y usted cocina rico Para su familia Y en casita Todos felices Ya si le quiere agregar Extra a sus frijolitos charros Para que le dé vida Exacto Adelante Miren nada más Mi querido Cel Es el que se va A poner tristísimo El día de hoy Aquí están Haciendo honor Gracias Mejor servido Ni en el restaurante Qué cosa Pero no me pierde El programa Para gritarle Pues muchos saludos No me dijo Desde dónde Nos habla Esta amiguita linda Pero pues ya saben Este es su programa Síganos en las redes sociales Están muy movidos En las redes sociales Están saliendo Todos los reporteros Los conductores Invitándoles A que nos sigan A través de las redes sociales Aquí en la página De Televisión Tabasqueña Dele seguir Dele clip Dele like Para que ahí le aparezcan Todas las notificaciones Que hacemos nosotros ¿No? Todos los programas Que se suben en vivo Las noticias Estamos al día Y a la vanguardia De todo lo que acontece En el Edén Del sureste Diría Y Edith A ver Platícanos A dónde te puede Localizar la gente Este delicioso Pastel Que nos trajiste Hoy Tu número telefónico Ok Bueno yo me ubico En Placidamiento Pomboca Me encuentran En las redes sociales Como Bonapetit O como Edith Mauricio Este Pues manejo pasteles Este Para toda ocasión Personalizados Clásicos De tres leches De merengue De fondant Hacemos igual bocadillos Hacemos igual Este Servicio De banquetes Ahorita Por la contingencia Pues solamente hago entrega Por lo mismo Y pues cualquier cosa Queda a sus órdenes Para lo que necesiten Alguna duda Alguna sugerencia Si algo no se van a hacer Con mucha confianza Me pueden mandar mensaje Y con gusto La puedo contactar Mi número es el 9931 14 22 93 Otra vez Otra vez Que esta cosa Ya está chiflada Mi número es 9931 14 22 93 Y en Facebook Como te pueden contactar Como Bonapetit Bonapetit Ya saben HFD siempre atendiendo Todas las recetas Tips Con que podemos acompañar Ay como son Estos quieren que le digamos Que los bactuelos Lo acompañan Con la carnita asada No porque se lo viste Con el agua mala No agua de agua Agua de jamaica Agua de horchata Que bárbaro Son terribles aquí Agua de pepino Este Que bárbaro Son terribles aquí Agua de chaya Agua de melón Con la jamaica El maracuyá Buenísimo Y diurético Para que no nos Quedemos ahí Engordándonos Alguien más Que quiera mandar saludos A todos tus seguidores Pues a toda mi familia Que siempre me está apoyando Te doy muchas gracias Porque siempre me andan echando porras No me dejan sola A mi esposo A mi suegra A don Polo A mis papás Este Y pues a todas Mis clientes Igual le doy las gracias Por la confianza Que me dan En que me permitan Hacerle esos pasteles Para ellos Y les doy gracias Por seguir aquí Que este Que este Que este emprendimiento Siga hacia adelante Así es Y eso es lo que nosotros Te decíamos a ti Natalie Natalie Contreras Que es de tus clientas Consentidas Ya la vi Que te mandó mensaje Quiero mandar muchos saludos Y agradecimientos A mi amigo Carlos Salamilla El doctor Amores A toda la gente La doctora Erika Trujillo Todas las amigas Primos, familiares Vecinos Toda la gente bella Que me ha mandado mensajes Si no me dio tiempo Señora Emenda Beltrán Este Ivón Ramón Toda la gente Selena Rivera José Pérez Toda la gente Que nos mandó Un beso enorme Nos vemos mañana En punto de las 10 de la mañana Pase un excelente día Y siga en la En la programación De Televisión Tabasqueña Porque ya están de este lado Nuestros amigos De este día Chau Chau